Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a esta charla. Esta es una charla donde vamos a tocar un punto bien importante que tiene que ver con los beneficios hacia nuestra salud. Así que sean todos ustedes bienvenidos. Les voy a pedir de favor, amigo o amiga, que está conectado en esta charla por esta noche, que si tú tienes algún testimonio, con toda confianza, acércate a tu micrófono y nos va a dar mucho gusto, vas a contribuir mucho para que nos compartas con tu testimonio, ¿verdad? Entonces vamos a dar inicio, amigos. Sean ustedes bienvenidos. Y bueno, antes de iniciar me gustaría saber si están listos, si se escucha bien. Señor Vicente, por ahí lo veo en la cámara. Señor Abel, buenas noches, bienvenidos. ¿Se está escuchando bien el momento? Excelente, excelente. Bueno, pues vamos a dar pauta con la información y ahorita de lo que vamos a hablar prácticamente para todos nuestros nuevos socios, para todas las personas que están viendo, pues que están viendo la posibilidad de ser parte de esta familia, pues les vamos a mostrar los beneficios que puedes disfrutar al disfrutar de nuestras bebidas saludables. Y déjenme, les voy a compartir la pantalla para que conozcan ustedes todos los beneficios que nos brinda nuestro producto exclusivo y poderoso. Bueno, pues como dice ahí, realmente cuando tú eres un socio distribuidor de organo, prácticamente tú vas a gozar de salud, bienestar y también, también riqueza. ¿Por qué? Porque cuando tú eres parte de organo, eres parte de un sistema en el que por hacer ciertas cosas que básicamente todo mundo hace, que es recomendar, pues vas a tener muchas, muchas recompensas, ¿verdad? Entonces realmente es una gran, gran, gran y maravillosa oportunidad, ¿verdad? Ahora sí vamos a entrar en materia de lo que es el Ganoderma. Bueno, el Ganoderma es nuestro ingrediente exclusivo y poderoso. Como ven en pantalla, aquí en lo que es el continente americano le conocemos como Ganoderma lucidum. En otros países, por ejemplo en Japón, en China, le llaman Lin Shi o Reishi, ¿verdad? ¿Qué es el Ganoderma o qué es el Reishi? Bueno, realmente como ustedes vieron en pantalla, es un hongo. Su medio ambiente natural son los bosques montañosos húmedos y con poca iluminación de Asia. Por casi 4,000 años, los hongos Ganoderma lucidum han sido reconocidos por los médicos orientales como un valioso remedio a la salud. Imagínense bien, por los médicos orientales, ¿verdad? Es por eso que si ustedes se dan cuenta y de repente recordarás a algunos asiáticos que por ahí puedes conocer o si tú vas de repente a un hospital y ves a muchos médicos asiáticos, si te das cuenta, ellos casi son delgaditos, ¿verdad? ¿Por qué? Por su forma de alimentarse, ¿verdad? Su nombre en chino es Lin Shi, que significa potencia espiritual. Allí era también conocido como la medicina de los reyes o el hongo de la inmortalidad. Imagínense, ya desde aquellos entonces le atribuían muchos beneficios, ¿verdad? Ganoderma construirá un cuerpo fuerte y saludable y asegura una larga vida. Los médicos japoneses de la antigüedad le llamaban reishi. Entonces, para que ustedes vean que realmente esto no es algo nuevo, es algo que ya tiene muchísimo tiempo. Y pues hoy en día se nos está brindando, o mejor dicho, tenemos la posibilidad en nuestras manos, ¿verdad? La ciencia moderna ha encontrado que el ganoderma posee más de 200 importantes nutrientes del organismo humano. Escuchen bien esto, posee más de 200 importantes nutrientes del organismo humano, de los cuales más de 150 son antioxidantes, son importantes antioxidantes. Ahora, es por eso que nuestro ganoderma es espectacular, porque contiene muchos, pero tiene muchos antioxidantes. Para que ustedes tengan una idea en algo material, en algo que puedas ver a simple vista, cómo trabaja el proceso de oxidación. Cuando tú abres una manzana y la partes y la dejas ahí unas horas, notarás que se empieza a poner negrita, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que está entrando en un proceso de oxidación y por eso es lo que pasa, ¿verdad? Entonces, el ganoderma en nuestro organismo lo que va a hacer es limpiar. Recuerden que nosotros, como nuestro cuerpo humano, más de tres cuartas partes de nuestro organismo es líquido, ¿verdad? Entonces, la función del ganoderma en nuestro organismo es ir limpiando. Por siglos, el ganoderma ha sido conocido como una hierba cardiotónica y ha sido rutinariamente recetado para todas las personas con síntomas de pecho apretado o adolorido, enfermedad de arterias coronarias relacionadas con angina de pecho. Investigados en China encontraron que el hongo mejora el flujo sanguíneo y reduce el consumo de oxígeno del músculo cardíaco. Entonces, como se darán cuenta, pues tiene muchísimos beneficios. Hay personas que tienen problemas de mala circulación, problemas incluso, yo he conocido muchas personas que tienen problemas con la cuestión del corazón y el ganoderma les va a apoyar, ¿verdad? Resultados similares fueron también encontrados por científicos japoneses quienes encontraron que el reishi contiene ácido ganodérico, el cual baja la presión sanguínea y el colesterol enhibe la agregación plaquetaria dentro de las arterias cuya acumulación puede conducir a ataques cardíacos y a otros problemas circulatorios. Por eso, de repente, ustedes van a escuchar que a muchas personas les ha apoyado en lo que es regular su presión arterial, ¿verdad? Por sus propiedades del ganoderma. Por su bagaje de nutrientes, el ganoderma ha sido recomendado tradicionalmente por los herbólogos chinos y japoneses para innumerables condiciones, entre ellas la diabetes y hasta el insomnio debido a su factor de promoción de sueño. Además, es recetado en China para un gran número de afecciones psiquiátricas y neurológicas. Adicionalmente, varios estudios realizados parece demostrar que el hongo ayuda en la mejoría del Alzheimer, que se puede utilizar como analgésica y relajante muscular, sin ser narcótico ni tampoco hipnótico. Por eso es que tenemos la presentación de lo que es el ganoderma en su etapa joven que se llama mycelium y por eso es que decimos que apoya el sistema nervioso, ¿verdad? También por eso decimos y lo recomendamos para aquellas personas que están perdiendo la memoria o que tienen situaciones del sistema nervioso. Y también ustedes van a escuchar testimonios o van a conocer personas que les ha apoyado muchísimo en lo que son las arterias, ¿verdad? De hecho, mi suegra ya padecía dolores de las articulaciones de su mano y ella me comentaba que cuando agarraba un refresco, pues se daba cuenta que ya le estaba doliendo, ¿verdad? Ella le echaba la culpa a la edad, pero gracias al ganoderma y gracias al café negro, pues a lo más o menos como un año y medio después, ya se le había olvidado que le dolían las articulaciones, ¿verdad? Y fue cuando me dijo, oye, fíjate que ya tiene rato que no me había dado cuenta que ya no me dolían las articulaciones y aprieto, hago fuerzas y no me duele, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya ustedes aquí, pues como pueden leer, pues tiene también esas propiedades, ¿verdad? Todo eso quizás debido a su aparente poder de oxigenar la sangre y las células. ¿A quiénes la sangre provee el oxígeno? Y por supuesto, se han encontrado poderosas propiedades antiinflamatorias, que es lo que les estaba comentando. En Japón se han realizado extensos estudios del reishi en la investigación contra el cáncer y se ha comprobado antitumorales. Esta investigación ha continuado en Corea, Japón y China. Los constituyentes activos anticancer presentan en el hongo son los llamados beta-D-glucan, el ganoderma comúnmente utilizado en China para el tratamiento de la hepatitis crónica. En Japón se ha reportado que el extracto de ganoderma es efectivo en tratamientos de pacientes con otros problemas en el hígano. Los polisacálidos del hongo estimulan el sistema inmunológico para la activación de células inmunológicas, tales como los macrófagos y las células T, y también incrementan los niveles de inmunoglobina para producir una respuesta mayor contra bacterias, virus y células tumorales, ¿verdad? Es por eso que pues hoy, en momentos como hoy que estamos pasando, pues es de muchísima, muchísima ayuda. Y miren lo fabuloso de esto, a través de una rica y deliciosa bebida. O sea, que realmente tenemos una, pues tenemos un tesoro en nuestras manos, ¿verdad? Ahora, aquí ustedes pueden ver algunas de las cosas en las que van a ayudar. Acuérdense que cada organismo es de diferente, cada organismo funciona diferente. ¿En qué ayuda el ganoderma? Pues estrés, úlceras, gastritis, psoriasis, insomnio, migraña, sobrepeso, menopausia, estreñimiento, desórdenes del apetito, acné y manchas en la piel, envejecimiento prematuro. Ojo, esa de envejecimiento prematuro, la verdad, en los primeros dos años yo no lo mencionaba porque pues yo decía, no, con tal de vender, pero no. Después de los dos años, empecé a ver personas que ya tenían tres, cuatro, cinco años que no había visto y los volví a ver y con unas arrugas bien gigantescas y yo decía, caray, ya le dio, ya le pegó la, pues ya le dio la vejez, ¿verdad? Y ellos me decían, oye, pues tú sí es igual. Entonces, hoy en día sí es antienvejecimiento, ¿verdad? Problemas del hígado y los riñones, es analgésico, antiinflamatorio, actividad antitumoral, actividad antialérgica, reduce la presión sanguínea, efecto preventivo para el asma, efecto antiviral, induciendo la producción de interferol, estimulación general del sistema inmunológico. Como se darán cuenta, pues apoya en muchísimas, muchísimas cosas. Ahora, lo fabuloso de nuestros productos, amigos, y quiero que sepas esto si eres nuevo, lo fabuloso de la línea de productos que manejamos es que son productos que ya la gente lo consume todos los días. O sea, no tienes que crear el hábito a la gente para que tome una taza de chocolate o que tome una taza de té o tome un café, estarás de acuerdo. Entonces, eso es lo fabuloso. Número uno, la sencillez, el vehículo que estamos utilizando, que ya son bebidas que la gente consumen y que toman diario y que siempre han conocido y que seguirán tomando. Pero el plus, el beneficio extra que le va a brindar a tu cuerpo, a tu organismo, pues es el ganoderma que viene dentro de nuestras bebidas, ¿verdad? De hecho, yo le digo a la gente, de repente hay algunas personas y yo sí les digo, no, el café es gratis. Lo que estás comprando más bien es el ganoderma, ¿verdad? Entonces, ya como se dan cuenta, pues hay muchísimos, muchísimos beneficios, ¿verdad? Ahora, viene con preguntas frecuentes. ¿Hay efectos secundarios? No. Según la literatura clásica, el ganoderma lucidum se clasifica como una hierba superior. ¿Qué quiere decir una hierba superior? Que no tiene, no provoca, no tiene efectos secundarios. Hay ciertas hierbas que las puedes consumir por cierto periodo de tiempo. Después de ese tiempo las tienes que dejar. Eso es lo que quiere decir que es una hierba superior, que no tiene efectos y que la puedes consumir todo el tiempo. Las hierbas superiores se consideran no tóxicas y pueden ser consumidas en grandes cantidades por un periodo prolongado sin presentar efectos secundarios. Es lo que les estaba comentando, ¿verdad? Su servidor, ya desde el 2010, su servidor, mi esposa, mis hijos, desde el 2010, todos los días, todos los días, todos los días, una taza de café, té o chocolate, ¿verdad? Ahora, otra pregunta. ¿Puedo tomar ganoderma lucidum con otras medicaciones? Sí. El ganoderma lucidum es un suplemento natural de salud y no se ha informado contra indicaciones en más de 2,000 años de estudio. Eso quiere decir que si tú tienes, por ejemplo, un tratamiento contra la diabetes o un tratamiento de alta presión, lo puedes consumir con toda confianza, ¿verdad? Sin embargo, todas las sustancias moduladoras del sistema inmunológico, como el ganoderma lucidum, deben tomarse con cuidado en pacientes que reciben trasplantes de órganos y utilizan drogas inmunodepresoras. Ahora, ¿por qué en trasplantes de órganos? Porque, pues ustedes sabrán que un trasplante de órgano, pues es un, este, pues es ahora sí que es un órgano, no es propio, o sea, es un órgano ajeno que, pero no tanto es porque le vaya a hacer daño, sino porque, más que nada, porque pues la persona debe dejar pasar cierto tiempo para que su organismo lo adapte, ¿verdad? Lo acepte y ya después lo puede consumir, ¿verdad? ¿Verdad? Siempre es una buena idea consultar a un médico calificado, preferentemente a alguien con experiencia en la atención complementaria de la salud, antes de tomar un suplemento diario, ¿verdad? Ahora, aquí les presento lo que son nuestras bebidas, nuestras bebidas de, de, que contienen, todas contienen ganoderma. Para las personas, y lo fabuloso de esto es lo siguiente, amigos, que realmente la compañía ha diseñado una línea de productos que prácticamente todo mundo, todo mundo califica. El que prefiere tomar café, pues los hay de varios sabores, café negro para que lo prepares a tu gusto, el king coffee, el king coffee es lo más poderoso del ganoderma. Les voy a platicar las tres partes del ganoderma. La primera que se llama mycelium, el mycelium es el hongo jovencito. El mycelium lo puedes encontrar en cápsulas o también lo puedes encontrar en el chocolate, ¿verdad? Y el mycelium es el que va a apoyar al sistema nervioso. Luego tenemos lo que es el hongo, el ganoderma ya adulto. Bueno, ese viene en todo lo que es el té verde, el té rojo, el café negro, el latte, el suprim. Ahí viene lo que es el hongo adulto. Y luego tenemos lo más concentrado, lo más poderoso del ganoderma que se llama las esporas. Las esporas es 17 veces más poderoso que el ganoderma. Y ese lo puedes encontrar en cápsulas de esporas o en el king coffee, ¿verdad? Ahora, lo que les comentaba, Organo ha diseñado una línea inteligente de bebidas para que el que tome café, pues aquí hay café. El que le gusta el chocolate, hay chocolate. El que le guste y lo dulce, pues tenemos lo que es el mocha. Las personas que prefieren tomar té, pues tenemos también té, ¿verdad? Entonces realmente, pues es una línea inteligente para todo tipo de personas, ¿verdad? Aquí en pantalla no aparece, pero también tenemos lo que es el jabón. El jabón con ganoderma, aceite de simila de uva y ese nuestro jabón es para todo tipo de personas. Pero para aquellas personas que son muy sensibles o alérgicas a los jabones, les va a caer de maravilla. Apoya a personas que tienen psoriasis, personas que tienen, o jóvenes o señoritas que tienen acné, les va a apoyar muchísimo. De repente, tú has visto alguna persona que ya tiene las cicatrices de que tal vez en su adolescencia tuvo mucho acné y le quedaron las cicatrices. También la apoya a que si la persona lo empieza a usar constantemente, poco a poco sus cicatrices van a ir disminuyendo, ¿verdad? Es algo fabuloso, ¿verdad? Decían en mi rancho, me acuerdo ahorita que estoy hablando de esto, me acuerdo cuando, ya ves cómo es uno de joven, ¿verdad? De repente de joven no se miden y me acuerdo que le decían a un compañero, mira ahí viene el garapiñado, yo digo, ¿cuál garapiñado? Pues José, le digo, ¿por qué le dice así? Pues no, es que tiene muchos barritos. ¿Cómo es la gente, verdad? No se mide, ¿verdad? Me gustaría saber si me escuchan. Sí, lo escuchamos, Mr. Jacob. Gracias, gracias. Gracias, Etel. Entonces, como les venía diciendo, Organo ha diseñado una línea inteligente de productos que realmente ya todo el mundo lo consume. ¿Ok? Entonces, esos son los beneficios que nos va a traer el consumir el Ganoderma. Y otra cosa bien importante, los beneficios que hoy en día le puede traer a toda nuestra gente. Entonces, les quise presentar estas filminas para que ustedes conozcan realmente que el Ganoderma pues tiene muchísimos, muchísimos beneficios, ¿verdad? Y todo a través de bebidas saludables. Ahora vamos a entrar en materia de testimonios, ¿verdad? Entonces, en esta ocasión sí les voy a pedir de favor que si tú eres una persona que ya has tenido un testimonio desde que estás consumiendo el Ganoderma en diversa presentación, ya sea en café, en té, en chocolate o en las cápsulas, nos compartas en qué te ha apoyado, cuánto tiempo lo tienes consumiendo, cuál es tu bebida preferida y los beneficios que has tenido desde que estás consumiendo el Ganoderma, ¿sale? Entonces, pues ahora sí, si puedes levantar la manita con toda confianza para que te podamos abrir la línea. Bien, aquí dice Alex de Tuxpan. Hola, muy buena noche a todos. Muchas gracias por la información. Mi líder diamante, señor Jacob. Tengo una pregunta. ¿Conocerá algún testimonio en el cual nuestro producto, al consumirlo, haya ayudado en el desgaste de cartiglos y dolor de rodillas? Muchas gracias. Bueno, en la cuestión del cartílago yo no he conocido, pero sí he conocido a muchas personas que les ha apoyado en las inflamaciones, o sea, en las articulaciones de la rodilla. Así que amigos, pues ahora sí, si tienes un testimonio con toda confianza, si nos puedes compartir tu testimonio. Bueno, le voy a abrir la línea a la señora Elvia, que está levantando la manita. Muy buenas, muy buenas noches, señora Elvia. Adelante, adelante. Los micrófonos son de usted. Buenas noches, Mr. Jacob. ¿Qué tal? Buenas noches. Adelante, señora Elvia. Yo la verdad sí les quiero compartir que tengo dos años en organo. Mi nombre es Elvia Espinosa y he tenido bastantes testimonios. Yo soy una persona hipotiroidea, por lo que para mí es muy difícil bajar de peso, pero ahorita haciendo cuentas llevo 18 kilos que he bajado con la malteada, con todos los cafés, porque yo la verdad consumo de todos. Y también lo que les quiero compartir, que es un testimonio muy, muy reciente, a mí me salió una verruga en la cara, en esta parte, no sé si alcanzan a ver. Sí, se alcanza a ver una manchita. Pues es mínima, porque la tenía más grande y se me ha estado cayendo a pedacitos. Incluso ahorita me la estaba tocando y se me cayó otro pedazo. Y es con el jabón, que yo me lavo la cara con el jabón y con todas las cremas. Pero siempre me pongo ahí de más de lo que es el producto. Y ese es mi nuevo testimonio. Ah, excelente, excelente. Y cómo se siente con, pues es que cuando una persona de repente tiene sobrepeso y por mucho tiempo lo ha, pues no lo puede bajar, no lo puede, pues eso de repente causa frustración, ¿verdad? Entonces, en este caso, señora Elvia, ¿cómo se ha sentido? ¿Cómo se siente con esos resultados en cuestión de peso? La verdad es que me siento feliz y agradecida. Me siento más ligera. Yo no usaba pantalón de mezclilla, yo era puro pantalón de vestir. El día de hoy yo les puedo decir que, pues ya utilizo pantalón de mezclilla, ya bajé una talla y pues varios kilos. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias por compartirnos su testimonio, señora Elvia. Y amigo, amiga, realmente allá afuera hay muchas personas que, pues que realmente gastan, van a gimnasios, compran X, compran aquello y finalmente no bajan de peso, ¿verdad? Lo que les bajan son los dólares o los pesos. Pero aquí la cuestión es algo bien importante porque, como todos ustedes saben, o si no lo sabías, el sobrepeso es un detonante, es un detonador de muchas, muchas enfermedades, ¿verdad? Entonces, imagínate que qué tan chévere y qué tan maravilloso que a través de tomar un café, un té, un chocolate, pues uno pueda despedirse de algunos kilos de más, ¿verdad? Así que muchas, muchas gracias por su testimonio. Bueno, le voy a abrir la línea a Marco Méndez, que nos está levantando la manita. Adelante, Marco. Buenas noches. ¿Desde dónde estás conectando? Adelante. Hola, buenas noches. Pues yo soy de Tula, de Allende Hidalgo. A mí me ayudó con un problema de VIH que sufro. Este, me ayudó a subir las defensas a ser indetectable. Este, yo el café que tomo es el café King Coffee. Este, y me ayudó muchísimo en el tiempo de tres meses. Yo tenía, este, las, digamos que mis defensas muy, 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 muy bajas. Este, tengo análisis de eso. Este, y gracias al café subieron mis defensas y todo lo que es el VIH, lo que es este, el virus, bajó a ser indetectable a 4%. Y Marco, anímicamente, emocionalmente, ¿cómo te, cómo te ha cambiado el estar consumiendo el ganoderma? Aparte de los testimonios que tienes en tus, de tus estudios, pero emocionalmente, ¿cómo te ha cambiado el, el consumir el King of Coffee? Pues mira, ¿qué crees? Entonces, el King of Coffee me ha ayudado muchísimo porque me llenó muchísimo de energía. Este, me ha ayudado muchísimo también a, a tener una autoestima un poquito más elevada. Este, ahorita estamos con el reto, este, de OG para subir un poquito de masa muscular. Este, ya, de hecho, subí mucho mi masa muscular, ya que gracias al VIH, bueno, se, se, tuve muy bajas defensas y también mucho bajo de peso. Este, pesé, no sé, 50 kilos y ahorita peso 80 kilos, ¿no? Entonces, gracias al King of Coffee y a la malteada me ha ayudado muchísimo a subir de peso. Pues muchas gracias, muchas gracias, Marco, por tu testimonio. Realmente es algo espectacular y como les comentaba, amigos, realmente tenemos en nuestras manos, pues una, una gran, gran, este, pues una gran oportunidad de vida, ¿verdad? En muchas, en muchos aspectos. Te agradezco mucho, Marcos, por tu testimonio. Y bueno, le voy a abrir la, la línea a, a la señora Karina. Muy buenas noches, señora Karina, muy buenas noches. Si se puede quitar el mute. Hola, muy buenas noches. Buenas noches, Mr. Jacob. Este, buenas noches a todos. Buenas noches, buenas noches. Yo les quiero compartir varios testimonios. Digo, tengo muchos, les voy a compartir tres. Aquí estoy con mi hijo, el menor, mi hijo Alan Santiago. Él desde los, bueno, pues mejor que se les platique él personalmente y yo después les platico los otros dos testimonios. Pues me llamo Alan, yo tengo 15 ya casi 16 años y desde los 8 años yo tengo migraña infantil. Y antes me dolía la cabeza a diario y cargaba con mis pastillas a todos lados porque todo el día me estaba doliendo la cabeza. Y después de tomar el café, me di cuenta que me ayudaba a bajar las crisis de migraña y hoy ya llevo año y medio sin un dolor de cabeza. Alan, una pregunta. Cuando tú tenías la migraña, ¿cómo era tu vida? Porque, te pregunto esto, ¿por qué? Porque a veces cuando uno le da un dolor de cabeza fuerte dos o tres horas, hijos, uno a veces no quiere saber de muchas cosas. Entonces, me gustaría que nos compartas porque de repente hay personas que están conectadas ahorita o que van a escuchar esta información y puedan decir, o sea, pueden tener una idea de lo fuerte y de lo grande que es el consumir el gandoderma. Adelante, Alan. Pues, antes era, o sea, yo ya estaba, mi cabeza estaba acostumbrada. Cuando me empezaba a dolor de la cabeza y sentía un dolor hasta eso bajo, yo ya como que mi cabeza lo ignoraba porque todo el día tenía el dolor de cabeza. Y antes era más común que estuviéramos en carro. Y siempre mi mamá traía la radio y luego ponía la radio así muy bajita y yo le decía, mamá, quítale, por favor. Y me decía, o sea, pensaba que yo le decía porque ponía canciones que le gustaban a ella y a mí no, cosas así. Y en realidad era por el dolor de cabeza y pues sí, era como estresante estar todo el día con el dolor de cabeza y me hacía estar como hasta un poco más enojado o cosas así. Y literalmente hoy tu vida es diferente. Es muy diferente. Pues, muchas gracias, Alan, por compartir tu testimonio. Muchas, muchas gracias. Adelante, señora Karina. Bueno, pues el otro testimonio es de mi suegro. Él ahorita tiene 88 años y él padecía, pues entre otras cuestiones médicas, él batallaba mucho con el tema de las hemorroides. Y pues siempre tenía que estar consumiendo las Nixon y a veces ni con ello tenía mejoría. Y pues bueno, empezaron a consumir el café. A pesar de que, pues él ya es, ya es grande, yo dije, pues él va a ser una de las personas con las que va a ser muy difícil, pues cambiarle de marca. Y pues a él le gustó mucho el sabor del latte y pues ya no fue tan difícil, le gustaba mucho. Lo empezó a consumir todos los días. Y pues poco a poco, es más, él ni se fue dando cuenta que ya no utilizaba las Nixon. Entonces, pues la verdad para nosotros, pues eso fue, pues fue fabuloso porque inclusive una ocasión hasta me dijo, Cari, este, me siento con más energía, ya aguanto a caminar un poquito más. Y pues bueno, gracias, es todo eso a haber cambiado de marca de café, ¿no? Y pues el otro testimonio que para mí es muy importante es que mi papá está cursando con un tema de cáncer de próstata. Y pues bueno, él, él, al inicio nos dijeron que, que pues su cáncer ya no era operable. Este, una ocasión con un médico yo le pregunté, pues que en qué etapa estaba mi papá. Que yo sabía que eran cuatro etapas las del cáncer. Y el médico me dijo, pues que él, con los estudios que llevábamos, pues ya estaba en etapa tres. Pero que no sabía qué estaba haciendo y que era un hombre con mucha suerte. Porque, pues ya había bajado de tres a uno, ¿no? A etapa uno. En el, el año pasado, en el de agosto, pues a él operan después de que nos dijeron que no era operable. Y el urólogo se sorprendió. Al final yo pasé a hablar con él en la noche después de la cirugía. Y pues me dijo que, que le había retirado, pues todo. Y que, que no le gustaba lo que le había quitado, pero que se iba a mandar a patología. Y, pero que lo sorprendente es que estaba encapsulado. Entonces, gracias a que, a que el cáncer se encapsuló. Y sabemos que es lo que el Ganoderma hace en situación de cáncer. Digo que no, que no lo cura, pero lo encapsuló. Y gracias a eso, ahorita, hace un mes, le dijeron a mi papá que era, pues que él tenía la oportunidad. De que, lo que todavía le quedó, pues se lo eliminen al 100%. Y pues la verdad, pues yo estoy súper feliz, muy contenta. Y, y pues mi papá toma, todos los días, en ayunas, se toma su quín. Y de repente, cuando, él dice, cuando le vienen, de repente, algunos bajones. Pues él se hace un Supreme. Y pues bueno, ahora ya le gustó también la combinación de quín con Supreme. Y, y a esos bajones, pues adiós, ¿verdad? Ya no lo siente. Y pues él está muy feliz. Mire qué gran testimonio, mire qué gran testimonio. Y mire, normalmente hay algunas personas, a mí me ha tocado escuchar que ya no van a cambiar su marca de café. Porque son creencias, ¿no? Que de repente, o sea, así es la gente. Pero mire qué, qué bonito testimonio. O mejor dicho, qué gran testimonio. Y que, pues hasta él solito, pues hoy en día se toma su quín coffee y su café Supreme, ¿verdad? Así es. Y, y bueno, cuando nosotros iniciamos, nosotros tenemos dos años aquí en la empresa. Mi papá fue el primer cliente de mi hijo, Dani. Y mi papá nos dijo, yo les voy a comprar nada más para ver si es cierto que tiene algo que ayuda a la salud, ¿no? Pero también nos dijo, también voy a, para ser el primero, en decirles que se dejen de andar de esas cosas y se dediquen al negocio que ya tienen. Eso es mentira, ¿no? Así me dijo mi papá. Y pues mire, las vueltas, este, y todos los beneficios de salud que nos ha traído, ¿no? Ahora por nada del mundo, pues mi papá deja el café de órgano. Pues mire, qué maravilloso testimonio. Gracias, Karina. Gracias, Alan, por compartirnos. Y bueno, pues ahora sí que por eso decimos, por eso tenemos una misión, que es llevar los tesoros de la tierra, el ganoderma, a la gente del mundo, ¿verdad? Porque realmente, pues hay muchas personas que padecen de algo, como bien lo sabemos, ¿verdad? Y bueno, pues ahorita le vamos a levantar, le vamos a abrir la línea al señor Vicente Jiménez. Pero recuerda, amigo o amiga que está escuchando esta charla, Si tú tienes un testimonio con toda confianza, levántame la manita para que con mucho gusto te podamos abrir la línea y la gente se entere que, pues que realmente el ganoderma es poderoso. Y si a ti te ha ayudado, pues también le puedo ayudar a él, ¿verdad? Así que, buenas noches, muy buenas noches, señor Vicente, buenas noches. Muy buenas noches, mi diamante. ¿Cómo se encuentra usted? ¿Me escucha? Fuerte y claro, mire, pues mire, ya voy por la cuarta taza y, pues, contento. Ese es un sufrín. Platíquenos, señor Vicente, su testimonio o sus testimonios en que le ha ayudado el ganoderma, y cómo ha cambiado la vida, cómo ha cambiado su vida desde que está tomando el café de organo. Mire, yo le voy a compartir dos testimonios, uno personal y uno de una socia. El mío, el personal, yo tengo problemas de vértebra. Anteriormente, yo, hace siete años, antes de empezar a consumir los productos de organo, gracias a Dios es que escuché y empecé a tomarlos. Y yo tengo ese problema de vértebra. Yo soy mecánico como tris. Estaba yo, mi especialidad era todo lo que se llama heavy line, a todo lo más pesado de la mecánica, como hacer suspensión, frenos, transmisiones, todo lo pesado de la mecánica, lo tenía que hacer yo. Yo tenía, yo constante, todo el tanto de todos los días, yo tenía un dolor de un 10, un 8, un 8, todo el tiempo. Cuando empecé a tomar los productos de ganoderma, empecé a notar que yo ya no me, se me fue retirando el dolor. Pero antes de empezar, yo trabajaba, por ejemplo, un mes o dos meses con el dolor, todos los días. Y cuando me enfermaba, que me quedaba en casa, por el malestar, yo quedaba inválido. Tengo un hijo que él me tenía que cargar de la cama, llevarme al baño, regresarme a la cama, porque yo no podía caminar. Entonces, cuando inicié a tomar estos productos, gracias a Dios, tengo 6 años que yo no me he lastimado de la cintura, no tengo dolor, puedo hacer todo lo que tengo que hacer sin ningún malestar, no me he lastimado jamás. Otro testimonio bien importante, escuché que, por el cáncer, tengo una socia, la señora Isela Valles, esa señora, cuando teníamos eventos grandes, por ejemplo, convenciones y eso, ella es una persona muy animada para ir a los eventos, pero siempre ella compraba su boleto, compraba el ticket de avión si iba a viajar en avión, o espacio en autobús, ella siempre se preparaba, pero a la última hora ella ya no iba, porque se enfermaba de las anginas. Total, que hace 6 meses, se me hace, ella se cayó muy feo, fue al doctor, y le encontraron un cáncer, etapa 4. Lo sorprendente es que le encontraron el cáncer encapsulado, totalmente, pero es en etapa 4. Yo la vi hace una semana, porque cada poco voy para allá para llevarle un poco de despensa o visitarla, no entro a su casa, pero la veo, platicamos. Ahorita ella, al momento, lleva 13 quimioterapias, ella no ha tenido ningún problema de lo que cuando hacen las quimioterapias, ella dice que pueden padecer diarrea, pérdida de peso o pérdida de pelo, vómitos, pérdida de sueño, ella no ha tenido ninguno de esos problemas, y eso, entonces, gracias al ganoderma, son testimonios fuertes. Escuché a una persona que dijo, preguntó por problemas de rodillas. Mi suegra tiene 80 años casi. Ella usaba bordón, ella se rehusaba a tomar café, lo que está tomando es café negro y las cápsulas, y ella no tiene problema de rodillas, ella camina sin el bordón, hace todo. Yo le puedo decir que no pago el jardinero aquí en mi casa, porque ella hace el trabajo, le encantan las plantas, ella se pasa todo el santo día en la calle, aquí trabajando. Y pues eso es todo, señor Jacob, muchas gracias, y ojalá de lo que les haya compartido a más de uno, le pueda servir como una herramienta para hacer crecer nuestro negocio. Así es, realmente es algo sorprendente, amigos. Recuerden, para que ustedes sepan, ¿qué es lo que hace el ganoderma cuando la persona tiene una quimioterapia, una radioterapia, pues el ganoderma fortalece las células buenas, porque la quimioterapia y la radioterapia se lleva todo parejo. Entonces, cuando la gente empieza a consumir ganoderma, las células buenas las fortalece, ¿verdad? Y bueno, tremendo testimonio el de la señora Gisela. Muchas gracias, señor Vicente. También un gran testimonio el del señor Vicente, porque recuerdo cuando fui a California, que fui a su casa, pues usted me platicaba que su hijo lo tenía que cargar, porque ya no podía caminar. Platíquenos un poquito esa escena, porque sí, yo me lo imaginé, y literalmente a mí a veces me llegó a doler algo, me acuerdo, y pues me quedé ahí trabado entre la pared, pero sí se preocupa uno, ¿verdad? Entonces, si nos puede compartir esa escena, por favor. Sí, para mí, este, a los últimos años, sí, era un poco muy estresante, porque yo todo el tiempo he trabajado en casa, mi esposa nunca ha trabajado, ella siempre se ha dedicado a la casa, y pues yo sí me preocupaba, porque yo sabía que mi problema, mi problema es muy grave, pero este, después de estar consumiendo los productos, yo tomo el café Supreme, y el King Café, eso es lo que a mí me ha ayudado para sentirme muy bien, y este, sí, la verdad, yo me preocupaba, porque yo quedaba hasta 15 días, tres semanas, sin poder caminar, solo tirado en la cama, me tenían que llevar comida, me tenían que levantar de la cama al baño, para que yo hiciera mis necesidades, o incluso asearme, y sí, la verdad, era algo muy estresante para mí, preocupante, porque yo, si yo hubiese continuado igual, a lo mejor ya estuviera nacida de ruedas. Sí, así es, pues, así es amigos, realmente es impactante, y sobre todo, imagínate tú, ponte en los pies de la persona, cuando a uno le pasa algo, pues, uno es cuando lo siente, ¿verdad? Entonces, pues, gracias, gracias señor Vicente, y bueno, pues vamos a abrir la línea a Verónica Guerrero, muy buenas, muy buenas noches, Verónica, saludos, desde donde está conectando, y cómo le ha ayudado el Ganoderma en su vida, adelante. Buenas noches, Mr. Jacob, mi nombre es Verónica García, de, me conecto de Santana, California, y, Buenas noches, y yo le voy a contar, este, de, los testimonios que ha traído el café con Ganoderma en mi familia solamente, porque yo tengo cuatro hijas, yo también y mi esposo, este, todo nos ha dado algún beneficio, yo tenía muchos problemas de, de tiroides, de anemia, que de ninguna manera me la podía regular, la verdad, tomaba muchos suplementos, este, para, para regularla, pero no, 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 no podía, pues, no, no había manera de cómo, a, controlarla, el doctor me decía que me iban a, a poner transfusión de sangre, y yo no creía en el café, en verdad, en verdad yo no creía, pero, aparte de eso, yo me daba muchísima ansiedad, mucha, mucha ansiedad, y cuando yo empiezo a probar el, el café latte, fue el que, eh, pues, yo se me quitó, la primera taza de café que yo empecé a tomar, fue el, yo que yo sentí los beneficios, y, y se lo empiezo a dar a mi hija, a mis hijas también, la segunda de mis hijas, sufría mucho, mucho de dolor de cabeza, y le ha ayudado mucho con eso también, y mi niña de nueve años, ella sufre de problemas de asma, y este, y ella se mormaba muchísimo, que no podía respirar, siempre se picaba sus naricitas, porque no podía respirar, hasta se sangraba sus narices, y yo le empiezo a dar el café, y fue algo increíble, oiga, de tan rápido los resultados que obtuvimos. Muchas gracias señora Verónica, y dígame, si no, usted hoy, hoy en día, de ver esos testimonios, de sentir esos testimonios, uno lo recomienda con muchísima, con muchísima alegría. Oh, claro que sí, oiga, con toda confianza del mundo, yo los puedo recomendar, porque he visto muchos beneficios, igual alguien comentaba ahí, preguntaba de, de, de los, dolor de las rodillas, igual mi esposo, él tenía muchos problemas con gastritis, y le dolía mucho, mucho sus rodillas, pero, él empezó a tomar el café, por el gastritis, no por el dolor de rodillas, pero, como al mes, yo creo, de estar tomando el café, él, siempre se vendaba las rodillas, porque todos los días le dolían, decía, y ahora, gracias a Dios, ya no se venda sus rodillas, ya nada. Así es, pues, muchas gracias señora Verónica, por, por compartir su testimonio, recuerden amigos, que lo fabuloso del Ganoderma, tú te lo tomas, y va a empezar a trabajar, no donde tú quieras, sino donde lo requiere tu organismo, ¿verdad? Así que bueno, pues vamos a continuar con los testimonios, le vamos a levantar, le vamos a abrir el micrófono a Julie, a nuestra, a mi diamante Julie, a mi querida esposa Julie, adelante Julie, buenas noches, adelante. Buenas noches, me escucha. Si te puedes acercar un poquito más, el micrófono, ahora sí. Ahora sí. Excelente. Ah, perfecto. Buenas noches a todos, miren, pues, Julie aquí desde Dallas, y aquí al lado de él. Pues quiero compartirles este testimonio, tengo varios, tengo varios testimonios, pero les voy a hablar de, de dos, entre ellos, uno es la acidez, que así como mencionó la señora Verónica, yo también sufría de acidez, pero yo sufría de acidez, por muchísimos años, incluso yo recuerdo que era una muchachita, y me daba mucha acidez. Después de empezar a tomar el café, empecé a tomar café negro, puro café negro empecé a tomar, y yo creo que como en una semana, en una semana yo me di cuenta que ya no tenía acidez. Yo era de las que exageradamente yo me dormía, incluso con las pastillitas esas como Tums, o como son, creo que en México se llaman Melops. Yo aquí dormía con esas pastillitas en mi bolsa, de mi pijama o algo así, para que cuando me dieron la acidez en la madrugada, yo no me tuviera que levantar, y nada más metía la mano a la bolsa, y me comía una pastillita, así de tan extremo era esto. O con medicamentos, igual para la acidez. Afortunadamente, y gracias al Ganoderma, no tomo un café en específico, los tomo de todos surtidos, negro, latte, moca, lo que, té, lo que haya, y eso es lo que consumo. Y otro, otro, o en otra cosa que me ha ayudado todo testimonio, es que yo tenía, yo creo que como, pues varios años, más de cinco o seis años, sufría de un dolor de tobillo. ¿Por qué? Porque en años anteriores yo me había torcido, pero pues ya saben, juventud, divino tesoro, y no hacemos caso, pues llegó el momento en que ya no soportaba ese dolor, y ya dejé de usar zapatos altos por bastante tiempo. Incluso, por ejemplo, si me bajaba del carro y estaba lloviendo, pues yo me mojaba, porque no corría en lo que me, bajaba por el dolor, yo ya no podía correr, y ahí me quedaba caminando despacito hasta llegar a donde yo iba a ir. Pero la verdad es que yo no me di cuenta en qué momento se me quitó, pero se me quitó muy pronto, eso sí les puedo decir, porque al paso como de un mes, yo ya no sentí otra vez ese dolor de tobillo, y yo agradecida y fantástica. Y entre otro de los testimonios es que me ha ayudado a bajar de peso, he eliminado casi 90 libras, o sea que vamos en el proceso, pero quiero decirles que cuando yo empecé a bajar de peso, créanme que yo me tomaba 5, 6, hasta 7 u 8 cafés negros, me los tomaba, en poquita agua y cafecito negro solamente, así que les recomiendo el café negro. Muchas gracias Juli, muchas gracias por compartirnos tu testimonio, y bueno, tenemos en la línea, tenemos este, recuerden amigos, que si quieres compartir tu testimonio, y que la gente escuche, porque igual y conoce a alguien que le pueda ayudar, solamente levanta la manita que está en tu pantalla, y con mucho gusto te voy a abrir la línea. Entonces le vamos a abrir la línea, a la señora Oralia, para que nos comparta su testimonio. ¿Aurelia? Aurelia, sí, la señora Aurelia, excelente. Muy buenas noches señor Jacob, y señora Yuli, feliz agradecida, muchísimas gracias por la oportunidad, este, normalmente siempre estoy aquí conectada, pero escondidita, ¿verdad? Pero ahí Vicente me pone el teléfono, pero muy agradecida, gracias. Sí, la verdad, yo estoy muy feliz de ser parte de Organo, por la razón de que yo no tomaba café, antes de Organo, este, no tomaba café, era una persona muy negativa, nunca me imaginé, el poder tan grande, que íbamos a tener en salud, tomando estos, deliciosos cafés, yo padecía, yo soy una persona que tengo tiroides, también como lo dijo la señora Verónica, de aquí de Santa Ana, este, tengo tiroides, y eso, me provocó a desarrollarse más enfermedades, como la presión alta, y tenía, antes de Organo, tenía como, como dos años, como dos años tomando pastillas, para la presión alta, y cada día, la pastilla, la dosis, era más fuerte, porque aquí en Estados Unidos, no me encontraban la pastilla correcta, tuve que ir a Tijuana, y allá encontré un doctor, donde me dio la pastilla correcta, y pues me sentí mejor, pero después de un año, y tres meses, de estar tomando los productos de Organo, este, el doctor, me quitó, a la pastilla para la presión alta, y la verdad, eso es, eso es para estar agradecida, y dar gracias a Dios, agradecer a nuestra empresa, que sigue perseverando, verdad, para el beneficio de nosotros, porque, el dejar, apagar la computadora, hija, adelante, adelante, el dejar una, una pastilla de presión alta, a la verdad, pues, es, es muy bueno, porque, te puede ayudar para eso, pero, te perjudica para otras cosas, son medicamentos muy fuertes, entonces, yo estoy muy feliz, y después, dejé de, de darme la pastilla, para la, para la tiroides, porque yo me sentía muy bien, pero fui a México, hace dos, tres años, y, y la doctora me dijo, que me la siguiera tomando, dijo, yo no dudo, de que estos productos, sean muy buenos, pero, si tú te sigues tomando, tu pastilla de la tiroides, y sigues tomando, estos productos, que son de órgano, dice, no hay duda, de que en tres años, este, tú vas a dejar, esa pastilla totalmente, y es una pastilla, que se debe de tomar, de por vida, supuestamente, así que, la verdad, estamos muy, muy contentos, y, y muy agradecidos, y pues, la verdad, nosotros, nos hemos enfocado, a llevar los tesoros, de la tierra, la gente del mundo, y, hemos tenido muchos, testimonios, la verdad, es algo que nuestro negocio, la verdad, está creciendo, día tras día, y, gracias a usted, mi diamante, gracias por este tiempo, que dona, porque gracias a, a esto que está haciendo, a estas llamadas, estamos metiendo, personas nuevas, y pues, las conectamos, y, o, o grabamos, su, su, los testimonios, y los mandamos, y estamos, este, metiendo personas, muchísimas gracias, muy agradecida, bendiciones. Muchas gracias, señora Aurelia, por compartirnos, sus testimonios, ahora amigos, algo bien importante, que quiero que sepan, el ganoderma, solito va a trabajar, en donde lo requiere, tu organismo, ahora, si tú tienes, un, si tú estás consumiendo, un medicamento, para X o Y, tú sigue tomando, el ganoderma, tu medicamento, sigue tomando, tu ganoderma, y el médico, el mismo médico, te va a ir, haciendo los ajustes, verdad, eso es lo espectacular, muchas gracias, muchas gracias Aurelia, por compartir su testimonio, y bueno, le vamos a abrir, le vamos a abrir el micrófono, a, donde está, ya se me, se me perdió, Mike, ¿qué tal Mike? Buenas noches, buenas noches, ¿desde dónde estás conectando, y en qué está peleado el ganoderma, adelante. Hola mi Daimon, excelente noche, desde Tula, Hidalgo, en México, con todo gusto y placer, compartiendo, pues, este testimonio, su servidor, pues bueno, hemos consumido el producto, ya durante seis años, hemos estado escalonando, prácticamente, toda la diversificación, que tenemos, dentro de nuestra línea, empezando por, el café, que yo no tomaba café, sinceramente, a los que le gusta, como a los primeros, tres semanas, a las primeras tres semanas, empezamos a notar, que una, un hongo, que teníamos justamente, en una uña, en el pie, pues empezó a tener, cierta regeneración, ¿no? Entonces, al día de hoy, pues bueno, estéticamente, ya la uña está sana, está, incluso retiramos, todos los esmaltes, todo, todo este asunto, de poderla estar cuidando, al día de hoy, pues está mucho mejor, hemos incorporado, lo que es la OGX, yo soy prácticamente, un testimonio, de que, pues también nos ayuda, desde nuestra propia nutrición, hasta la obtención, de masa muscular, hemos logrado ya, cuatro kilos y medio, de masa muscular, incorporando rutinas, de ejercicio, aproximadamente, entre unos 30, a 45 minutos, de lunes a viernes, y pues obviamente, fines de semana, pues descansamos, ¿no? Soy de las personas, que no cuida, su manera de comer, eso sí, como proporciones, mucho más, adecuadas, me encanta, porque nuestros productos, luego, luego, identifican, la cantidad de grasa extra, que podemos, este, incorporar en nuestra ingesta, y precisamente, el ganoderma, hace lo que tiene que hacer, que es retirarla del organismo, ¿no? Sin duda alguna, bueno, ya con eso es una maravilla, me ayudó al crecimiento, de la barba, sin duda alguna, nuestro jabón, también tiene gran potencial, hemos también incorporado, esta, toda nuestra rutina, de aseo personal, ahorita estamos, con la línea Bijú, que pues bueno, si de por sí, me veo joven, tenemos ya 36 años, vamos a cumplir 38, y pues bueno, a través de esta línea, pues imagínense, ¿no? La rejuvena, el rejuvenecimiento, a flor de piel, y, hemos podido elevar, nuestras defensas, dentro de nuestro sistema, la persona, en este caso, Mr. Marco, es mi pareja, y pues bueno, el testimonio, que ya les compartió, pues nos ha permitido, también a nosotros, a través de estarse, o estarnos haciendo nuestro chequeo, cada tercer mes, por ahora, y por lo pronto, nuestro organismo, está pues obviamente, a la defensiva, ¿no? Y eso también es, este, felices y agradecidos con ello, ¿no? Y pues bueno, sin más por el momento, Mr., estos han sido los testimonios, prácticamente, nuestro estilo de vida, es prácticamente con órgano, y pues esto no lo cambiamos por nada. Muchas gracias Mike, muchas gracias por compartir tu testimonio, imagínense la cuestión de los hongos, que hay muchas personas, que de repente tienen hongos, por X situación, en las manos, o en los pies, y eso, eso va generando muchas cosas, tanto en la salud, como en la cuestión emocional, ¿verdad? Porque, pues de repente, si tú tienes hongos en tus dedos, y se te ve feo, pues no es muy grato que la gente le baja la autoestima, ¿no? Entonces, la malteada, también fabulosa, entonces realmente amigos, tenemos una gran, una gran misión, tenemos un gran trabajo, que es compartirlo con muchas personas, porque ¿cuántas personas conoces allá afuera, que no tienen esto, que no tienen aquello? Y pues hoy en día, tenemos la, pues la bendición y el privilegio, de poder ser de bendición, para muchas otras personas, ¿verdad? Así que los invito a seguir compartiendo, los invito a que se sigan duplicando con otras personas, personas que tengan un corazón, que tengan deseos de apoyar a más personas, y así poco a poco van a ir llegando esas personas, que van a ir incorporándose a sus equipos, y pues como ustedes saben, Organo es un negocio realmente, donde apoya la salud, la economía, las finanzas, el crecimiento personal, así que pues sigamos compartiendo, y bueno, pues se está llegando el tiempo de terminar, si alguien más quiere compartir un testimonio, adelante, por ahí tengo a la señora María, no sé si quiera usted compartir un testimonio, adelante. Bueno, amigos, parece que el tiempo está terminándose, ¿alguien más que quiera compartir su testimonio? Ah, miren, aquí tengo a la señora Gavina, señora Gavina, buenas noches, si me escucha, si se puede quitar el mute. Claro que sí, Jacobo, aquí estamos presentes, muy buenas noches. Miren, realmente la señora Gavina, para todos ustedes, es una líder, que ha desarrollado un gran equipo en el negocio, y pues es una, es una persona que, en lo personal, es una mujer de inspiración, y de admiración, por cómo el ganoderma ha cambiado, bueno, no nada más en su salud, no nada más en su cuestión económica, ni en su crecimiento personal, prácticamente, en todas las áreas de su vida, así que, señora Gavina, si nos pudiera compartir, cómo Organo ha cambiado su vida, adelante señora Gavina. Claro que sí, Mr. Efren, fue lo que nosotros, iniciamos este gran negocio, este gran carrera, a base de la salud, la verdad, yo no estaba buscando nadie, nada, como todos saben, yo era paletera, por ahora sí, de profesión, más de 20 años de paletera, yo estaba muy bien, gracias a Dios, pero nos alcanzó, ahora sí, Organo, por algo muy diferente, por la salud, tuvimos un accidente con mi niña, mi niña tenía dos años, cuando la arrolló un carro, y después de ese año, pasamos muchas situaciones, por la cuestión de eso, yo llegué a pesar más de 230 libras, subí de peso, y mi niña, durante de un año, empezó a tener muchos problemas, ella estuvo a punto, de este, de la eucemia, de lo que era, ya casi tres grados, y le iban a hacer, una transfusión de sangre, de emergencia, gracias a Dios, llegó nuestro, estos productos, maravillosos, a nuestra vida, por alguien, por una hermana mía, que su esposo, le hacían diálisis, y ella consumía el producto, y los vio, los beneficios del producto, fue por eso, que ella me dijo, mira, hazme caso, dale el producto a la niña, para que se recupere, créanme, que yo a mi niña, la hice producto del producto, pero más, le daba el chocolate, tres, cuatro tazas al día, le empecé a darle mamila, o teta, como le pueda uno llamar, para que la niña, se estableciera, pues no me puede creer, que en 30 días, mi niña, no necesitó, la transfusión de sangre, no la necesitó, hoy en día, mi niña, tiene nueve años, una niña saludable, no tuvo muchas complicaciones, pero gracias a Dios, los doctores, se quedaron sorprendidos, porque ella, como le pasó el carro de encima, mitad, mitad de cuerpo, le quebró los pies, tres partes, le quebró el piecito, la caderita, le mayugó los pulmones, y el cerebro, ahí tuvieron los coágulos de sangre, pero durante, del tiempo, que ella tomó por 30 días, el ganoderma, lo que es el chocolate, las esporas, y lo que tenemos, nuestro suplemento de, 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 de ganoderma, yo le daba los, a los tres frascos, lo que es, las esporas, el ganoderma, y las misilios, se los ponía los tres, tres, cuatro, y se lo desboronaba en el chocolate, y se lo daba tres, cuatro veces al día, eso fue lo que ayudó a mi niña, gracias a Dios, cuando los doctores le hicieron, de nuevo ya, para hacerle la, hacerle la, hacerle la transpulsación de sangre, salió que la niña, no la necesitaba, y se sorprendieron, porque ya no tenía, los coágulos de sangre, del cerebro, ni en los pulmones, yo por eso, lo recomiendo mucho, que se lo den a sus hijos, hoy en día, mis hijos, tienen tres años, que no visitan los médicos, simplemente, porque me piden las escuelas, los, eso, los chequeos físicos, de la escuela, pero mis hijos, no se me enferman, ni tiempo de frío, ni tiempo de calor, así que, y eso fue donde yo miré, la, lo que mi niña había hecho, yo dije, Dios, gracias por estos productos, porque ahora me toca a mí, y empecé a tomar, lo que yo he tomado, gracias a Dios, y me ha ayudado, a bajar, más de 70 libras, ha sido este, mi té verde, mi té verde, como lo pueden ver, y el café negro, el café negro, lo he consumido, todas las mañanas, sin azúcar, sin nada, solito, y si, y si quieren, el té verde, yo lo pongo a hervir, en un litro de agua, lo pongo a hervir, y ahí mismo, me sirvo, mi taza de café negro, sin azúcar, sin nada, ese es mi favorito, he probado de todo, pero siempre digo, me quedo con el negrito, porque es el que me da energía, y me ayuda, he perdido 70 libras, hasta el día de hoy, gracias a Dios, más joven, porque de verdad, yo, yo había subido mucho sobrepeso, soy madre de siete hijos, y hoy en día, por eso estoy con Organo, amo Organo, y nos quedamos con Organo, porque Organo, nos ha dado salud, y bienestar, así que muchísimas gracias, hay la persona, que dijo de la rodilla, si ayuda mucho, si toma los productos, cualquier café, y los que tenemos, nuestros beneficios, de lo que es, las esporas, que tenemos aquí, nosotros ya ve que tenemos, el suplemento, de lo que es del ganoderma, mi esposo, hoy en día, mi pareja, él, él, se inyectaba a la rodilla, se inyectaba a la rodilla, por eso que dice, que truenan los huesos ya, que truenan con las rodillas, pero hoy en día, él, tiene tres años, que no ha visitado el doctor, se le quitó los dolores, y ha estado bajando también de peso, así que sí, funciona, Organo, sí funciona, simplemente hay que tener fe, porque la fe es la que mueve montañas, muchísimas gracias, Mr. Jacobo, de verdad, muchísimas gracias, en mi diamante, bendiciones, gracias, gracias por estas conferencias, porque estamos aprendiendo mucho, y estamos ayudando a más personas, gracias, Dios me lo bendiga, y un fuerte abrazo a la distancia. lo fabuloso, gracias, gracias, señora Gabina, gracias por compartirnos, su tremendo testimonio, y bueno amigos, pues ya saben, que es el negocio, para todo tipo de personas, porque es café, son productos, que ya la gente consume a diario, los agentes de seguros, que consumen, café, las personas que son, que trabajan en la construcción, que toman, café, entonces realmente, es una gran oportunidad, que puedes, es para todo mundo, así que si tú eres una persona, que eres una persona de negocios, ama de casa, emprendedor, y no eres parte de órgano, te invitamos a que seas parte de órgano, porque realmente, puede cambiar tu vida, y además te puedes convertir, en un puente de bendición, para muchas otras personas, ¿verdad? Así que muchas gracias, a todas las personas, que han compartido sus testimonios, bueno aquí les voy a presentar, para aquellas personas, que no conocen, este es el King Coffee, es el café, el que es 17 veces más poderoso, que todos, este es un café 100% orgánico, cero cafeína, este lo puedes preparar, a tu gusto, porque no trae ni crema, ni azúcar, este es para que lo preparas, a tu gusto, aquí tenemos lo que es el café negro, el famoso café negro, que mucha gente, se duerme con el negro, no sean mal pensados, con el negrito, ¿por qué? porque si de repente, tú tienes un dolor, en la cadera, en el cuello, yo te recomiendo, que agarres un sobre de café, y te duermas con el, te lo pegas, en donde te está durmiendo, y tú me dices al otro día, cómo te sentiste, ¿verdad? Y bueno, aquí tenemos, para los amantes de lo dulce, pues tenemos una rica combinación, que es el mocha, es cacao con café, para los niños, o para las personas, que de repente, se les olvidan las cosas, pues les recomendamos, las cápsulas de Mycelium, o lo que es el chocolate, el chocolate, y bueno, pues realmente, ya ustedes conocieron, que es algo espectacular, así que pues, y bueno, para aquellas personas, que les gusta verse, sentirse bien, y verse jóvenes y bellos, pues ¿qué creen? Cualquiera de nuestras bebidas, con Ganoderma, te va a apoyar, a verte más joven, créeme, que si te van a preguntar, oye, ¿con qué cirujano vas? Porque ya no se te ven, esas patitas de gallo, que tenías, créanme, créanme, si tú eres una persona, que te gusta, te gusta sentirte ver bien, y verte bien, pues también te va a apoyar, porque si es anti envejecimiento, ¿verdad? Bueno, médicos, pues ha sido un placer, poder compartir con todos ustedes, muchas, muchas gracias, a todas las personas, que compartieron su testimonio, para mí es un placer, y privilegio, y bueno, se me está olvidando mi testimonio, cuando yo empecé, a tomar el Ganoderma, me ayudó, en la energía, dejé de tomar los Monster, me dio energía, me ayudó al sistema inmunológico, yo me enfermaba, por lo menos, cuatro veces al año de gripa, y siempre me tiraba un día, yo creo que ya tiene, como más de tres años y medio, que no me da gripa, me ayudó al sistema digestivo, yo era una persona, que sí me estreñía, hoy gracias a Dios, ya no, y realmente trabaja, en la cuestión interior, en tu organismo, colesterol, triglicéridos, apoya en muchísimas cosas, ¿verdad? así que pues, gracias, gracias por compartir, gracias por compartir su testimonio, y yo te invito, a que sigamos compartiendo esto, así que, muy buenas noches, a todos y cada uno de ustedes, gracias, gracias por conectarse, les mando un fuerte abrazo, en la distancia, y bueno, pues, los micrófonos, son de ustedes, adelante, si nos pueden compartir, desde donde están conectando, adelante. adelante.